Religión y Política en Costa Rica. Esta actividad está siendo organizada por la Cátedra Manuel Mora Valverde, que pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades desde ya hace bastantes años. La idea de esta cátedra es reivindicar las luchas sociales y de hacer una revisión de las coyunturas históricas desde la visión de las clases obreras. Desde su fundación, por el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia, han realizado una serie de conferencias y conversatorios con el fin de perpetuar el pensamiento de don Manuel. Quisiera en este momento darle la palabra al doctor Germán Chacón, que es el coordinador de la Cátedra Manuel Mora. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer tenerlos en esta alma mater. Veo muchas caras conocidas, pero veo mucha juventud y creo que las palabras del doctor Arnoldo Mora nos servirán para comprender de mejor manera la coyuntura por la que atraviesa actualmente nuestro país. No es una coyuntura nueva en el mundo. Se han dado situaciones similares en toda América Latina, pero hoy tenemos una versión, la versión costarricense. Me toca hablar de un amigo, de un compañero, del doctor Arnoldo Mora. Voy a hacerles una breve presentación, porque si creo que comienzo a decir todo lo que escribió, todos los artículos, pues la conferencia sería sobre el doctor Arnoldo Mora y ese no fue el objetivo por el que ustedes vinieron. El doctor Arnoldo Mora Rodríguez es filósofo costarricense con una amplia y fértil trayectoria intelectual en el ámbito universitario, político y cultural. Cuenta con un doctorado en filosofía de la Universidad de Lovaina, Bélgica y una extensa carrera docente de más de cuatro décadas en las más importantes universidades estatales costarricenses. Ha desempeñado importantes cargos como director del Departamento de Filosofía, como decano de la Facultad de Letras en la Universidad de Costa Rica y como ministro de Cultura durante el cuartecenio 1990-1994. Se le otorgó por su obra filosófica el Premio Nacional Aquileo Echeverría en la rama de ensayo. Sus estudios y obra pública versan principalmente sobre historia del pensamiento contemporáneo sobre sus manifestaciones y desarrollo en Costa Rica. ha participado en incontables actividades académicas, simposios, congresos, ciclos de conferencias, mesas redondas sobre cultura, sociedad, historia política, teología, ética, siempre de una aproximación al mismo tiempo que sistematizadora y crítica. Entre sus principales libros están Monseñor Romero, 1980, Los Orígenes del Pensamiento Socialista en Costa Rica, 1988, Las Fuentes del Cristianismo Social en Costa Rica, 1989, Perspectivas y Filosóficas del Hombre, 1990, Historia del Pensamiento Costarricense, 1992, La Identidad Nacional en la Filosofía Costarricense, 1997, La Identidad de Nuestra Médica, 2001. Son numerosos sus escritos y ensayos. Hemos simplemente mencionado algunos. Bienvenido, don Arnoldo Morales. Bueno, yo... ¿Me oyen bien atrás? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos, señoras y señores, y queridos muchachos, estudiantes. No, esto no funciona. Vamos a hacer una reflexión sobre la coyuntura política actual que vive Costa Rica, pero para poderla entender tenemos que ver algunos antecedentes. Los filósofos tenemos la costumbre de definir los términos. Esto viene desde las universidades de la Edad Media, que hablaban de definicio terminoro, de los términos que uno va a emplear. Lo propio de las palabras es que es la polisemia. Una palabra es un símbolo. Y un símbolo es una realidad material, pero con múltiples significaciones. Por eso, tenemos que definir en qué sentido, cuál es la acepción de los términos que vamos a emplear. En primer lugar, vamos a hablar de religión y política. No son lo mismo, pero siempre, a través de la historia, han estado profundamente implicados, porque la religión, si bien en sus orígenes, es mucho más antigua que la política, incluso según las últimas investigaciones de antropología arqueológica, las religiones son anteriores a los homo sapiens. Ya el Neandertal tenía expresiones o manifestaciones religiosas que conocemos a través de los ritos de enterramiento. Es decir, cómo se enterraban, cómo se descubrieron que estaban los huesos en unas cavernas en el centro de España. Nos damos cuenta que había una inquietud sobre el más allá. Es decir, si había algo sobre el más allá. Y, por ende, el origen de la religión es la misma pregunta, la primera pregunta del catecismo. ¿Para qué estamos en este mundo? O sea, el origen de la religión es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, como el sentido de todo, sólo se presenta frente a su negación. ¿Qué sentido tiene vivir si todo termina con la muerte? Esa es la pregunta fundamental que han tratado de responder a través de los siglos las religiones. Mientras que la política, aquí la tomo en el sentido fuerte de la palabra, y sentido fuerte de la palabra se llama Roma. Los romanos definieron la política como el ejercicio del poder. Poder en el sentido de control y dominio de la violencia. El derecho que yo tenga a matarlos a ustedes. Eso es política para Roma. Y eso es lo que dio origen al derecho. Es decir, como puedo matar a todo el mundo, hay que ponerle límites a la violencia. Ese es el origen del derecho que ya lo planteaba Platón en la República. La definición de la justicia, que está a la base del derecho romano, es un único y que atribuir a cada cual lo suyo, es una definición que no viene de los juristas romanos, sino que viene del primer libro de Platón. Por ende, esta concepción de la política es muy distinta a la de Grecia, porque en Grecia la política era la manera como se organizaba la sociedad. Porque política viene de polis. Normalmente se traduce, y esto está equivocado, por ciudad. Polis debe traducirse, desde el punto de vista semántico, debe traducirse como sociedad, no como ciudad. Es decir, cómo los seres humanos se organizan en la sociedad, eso se llama política. No el sentido imperial que Roma le dio a la palabra política y que retoma para la modernidad Nicolás Maquiavelo y que nadie ha cuestionado. En eso, Maquiavelo ha sido un clásico. Todos los grandes maestros de la filosofía política, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Carlos Marx, todos, sin excepción, parten de ese concepto maquiaveliano de la política. La política es el ejercicio duro del poder. Yo mando. Usted obedece o si no, se le cabe la cabeza. Esto es importante señalarlo porque es dentro de este contexto que surge la manera como Occidente ha dominado el mundo. Estamos comenzando, no el siglo XXI, todo el mundo habla del siglo XXI. Yo soy tal vez el único que habla. Estamos comenzando el tercer milenio. Bien, hace mil años comenzó el imperialismo occidental universal debido a una institución, no a la iglesia católica, tampoco me gusta ese término, al papado. El papado se unifica y durante tres siglos crea la teocracia de Occidente. Es decir, a través y comenzando por las cruzadas, crea un imperio universal. Occidente había nacido en el Mediterráneo con Grecia, Roma y el judeo cristianismo y se pretende como una cultura absolutamente universal a partir del año 1000. Es decir, a partir de las cruzadas. Dominio, ciertamente, del Mediterráneo, pero ya muy cerca, gracias a Venecia, en el siglo XIII, Occidente llega hasta China. Con Marco Polo. Y en el siglo, finales del siglo 1492, fecha fundamental en la historia de la humanidad, llegada de Colón a América, expulsión de Moaldil, el último rey, Moro, en Granada, y la promulgación de la primera gramática que en el prólogo se dice no puede haber dominio imperial si no hay una imposición de la lengua. La lengua es la primera forma como se impone. Después de los soldados, viene la lengua. Muy interesante porque Roma, lo mismo que Grecia, siempre respetaron el pluralismo religioso. Había cultos para todos los dos dioses, excepto en Roma, que Roma inicia el antisemitismo. El antisemitismo que va a ser tomado después por el cristianismo imperial de Occidente, es una herencia directa de Roma. La mejor prueba, como todos lo sabemos por la historia, es Nerón, que mandó a matar a todo el mundo. Ya no solamente a los cristianos, sino para ellos, judíos y cristianos eran homen. Pero es porque ya venía, repito, la persecución antisemita desde el tiempo, desde los emperadores romanos anteriores. Todo esto es para definir ahora cómo se expresa el cristianismo imperial de Occidente. A través de dos formas. A través de la teocracia, que es lo que las sectas actuales quieren imponer, a través de la teocracia y a través del régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad es una categoría nueva de la sociología religiosa que debemos a un teólogo chileno que vive en Costa Rica, Pablo Richard, en su tesis doctoral en la Universidad de París. Teocracia es el poder absoluto de los sacerdotes, de la casta sacerdotal. La primera teocracia en forma ya organizada, como todos sabemos, es Egipto, que es la primera forma de partido político. Los egipcios inventan los reinos, China inventa Helios, los imperios, y Occidente, a través de Caldea, que es el origen de Occidente, crea la sociedad civil, o sea, el gobierno de quienes tienen el dinero. es importante señalarlo porque el judeo-cristianismo se origina como un enfrentamiento con Egipto y ahí el poder lo tienen los sacerdotes. Quienes somos aficionados a la ópera, sabemos que en la ópera de Verdi está claro cómo son los sacerdotes y la gran mayoría, el 90 o más por ciento de los faraones eran como la reina de Inglaterra, solo servía para cortar, inaugurar el derbi en temporada. O sea, eran solamente ceremonial. El poder real lo tenía la casta sacerdotal. Eso es lo que tenemos y en Occidente, a través de el papado que hace la famosa reforma de Cluny, después de la decadencia del siglo X en el siglo XI hacia el mil ochocientos, mil ochenta, el papa Hildebrandt Gregorio VII hace lo que se llama la lucha contra el imperio Lohenstaufen en Alemania e impone el poder del papado. Hasta la caída de Bonifacio VIII, por parte de la naciente monarquía francesa, Felipe el Hermoso, el cuarto de los reyes Plantagenet, a comienzos del siglo XIV, es decir, desde el siglo XI hasta el comienzo del siglo XIV, Occidente fue fundamentalmente una teocracia. Quienes vieron la película de Franco Zeffirelli sobre San Francisco de Aisís, vieron al papa Inocencio III. No ha habido en Occidente un hombre que tuviera el poder que tuvo Inocencio III. Le caía mal a alguien y le decía a este conde el pueblo le hizo juramento de fidelidad. pues el juramento es algo religioso, yo lo disuelvo. O sea, le dice a la gente quítate a este príncipe. Y eso en todo Europa. En todo Europa. Eso es lo que se llama una teocracia. El poder de la casta sacerdotal. En este caso todavía mucho más fuerte porque era un poder absoluto de un solo monarca. El papa. El obispo de Roma que hasta ese momento no había tenido ese poder. Era una especie de conde en el siglo VI. Llegó a ser un reinado cuando es coronado Calomano en el año 800 por el papa León II y comienza a ser un imperio universal a partir del papa Hildebrandt. Esto es para definir lo que se entiende por teocracia. El régimen de cristiandad es otra cosa. El régimen de cristiandad se impone después de la caída del poder absoluto de los papas y consiste en que se reconoce el poder lo que llaman el poder temporal el poder de los príncipes o de los reyes y eso es mérito fundamental de la monarquía francesa que a Francia le debemos el concepto de nación y de nacionalidad. y por por ende hay un poder del rey digamos del jefe de estado un poder del estado que no se puede destruir o subordinar al poder absoluto del papado. Eso se inspira en el gran ideólogo en el genio que dominó durante mil años occidente Agustín de Hipona. San Agustín al final de su vida escribió el libro que se llama La ciudad de Dios en que dice hay dos ciudades la ciudad de Dios y la ciudad de este mundo las dos son diferentes pero en última instancia la ciudad de Dios domina ideológicamente. Domina desde el punto de vista de los valores y de la cosmovisión pero el poder material inmediato lo tiene el el rey el príncipe el el jefe de estado digamos el estado es un dualismo en las dos ciudades que se establece y ese es el régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad por ende es lo que va a dominar en el catolicismo romano que va a dominar en Martín Lutero porque Martín Lutero establece todavía establece la subordinación de la iglesia al principado o al reino local estableciendo lo que se llama y que todavía es vigente en todos los países nórdicos de Europa lo que se establece lo que se llaman las iglesias nacionales la iglesia nacional de Suecia de Finlandia de Noruega de Dinamarca eso es ¿por qué? porque fueron los príncipes los que hicieron los príncipes del norte después de la dieta de Borrums que hicieron en 1521 hicieron posible el triunfo sobre el emperador Carlos Magno que quería y el papado que quería subordinarlos eso es lo que se llama el régimen de cristiandad las iglesias reconocen el poder del estado eso se llama desde Carlos Magno lo llamamos ideología ideología entendemos aquí el discurso teórico filosófico por el cual se reconoce el poder de la clase dominante la iglesia suministra o las iglesias suministran la ideología que legitima el poder pero a su vez el estado el poder retribuye a las iglesias mediante una serie de prebendas o de privilegios eso es lo que llamamos el régimen de cristiandad el régimen de cristiandad se impone en la conquista de América no hablamos de la palabra descubrimiento porque el descubrimiento la palabra descubrimiento es un insulto y una infamia cuando Colón llegó aquí había 80 millones de indígenas decir entonces que un continente fue descubierto donde había 80 millones es considerar a esos indígenas no seres humanos sino animalitos por ende podemos decir es la llegada de los europeos que expanden el imperio al mundo entero ha habido tres imperios universales desde entonces y toda la segunda mitad del segundo milenio o sea de 1492 en adelante el occidente se ha extendido como a través del imperio en el mundo entero a través de tres imperios el primer imperio fue el de Castilla recuerden que España no existía España comienza a existir a partir de 1700 es un invento de los borbones quien viene quien viene a América es Castilla Isabel fue reina de aquí Fernando de Aragón nunca fue rey fue regente el segundo rey de esto o sea el segundo jefe de estado de nosotros fue Carlos V por ser nieto de Isabel no por ser nieto de Fernando Fernando no tuvo nada que ver aquí porque esto era propiedad de Castilla la mejor prueba de lo que estoy diciendo es el idioma que estoy hablando yo no estoy hablando español yo estoy hablando castellano el idioma que impuso Isabel aquí Isabel era una mujer medieval era el más grande poder militar de la historia en ese momento en el mundo dejemos de lado a los chinos porque los chinos tienen el mérito de nunca haber sido conquistados por occidente es la única cultura que no ha sido conquistada por occidente no pregúnteselo ahora a Xi Jinping que quiere ser el gran jefe del mundo en el próximo decenio el y entonces se establece una concepción de cruzada que es una cruzada cruzada significa usar la religión como ideología de dominación militar por ende una guerra santa una guerra sagrada esa guerra sagrada durante ocho años siglos le sirvió a España para expulsar a los moros fue posible fue posible echar a los moros únicamente porque se invocó a la religión y entonces el moro era el perro infiel esto se aplica a América América es producto y resultado de una concepción ideológica de un cristianismo militar de un cristianismo de de cruzada recuerden que el fascismo va a ser lo mismo Francisco Franco va a hablar de una cruzada nacional y se va a crear lo que se llama el nacional catolicismo Hitler es un discurso de Nuremberg va a hablar que también es de origen católico Hitler de origen nació en la ciudad de Linsenauk va a hablar de la providencia él es el hombre de la providencia le hacen los discursos de Hitler en Nuremberg él es el hombre de la providencia el término providencia es un término teológico inventado por San Agustín entonces nosotros vivimos en un régimen de cristiandad aquí nunca ha habido un régimen de teocracia el rey fue siempre rey el rey impuso el clero y financiaba al clero nombraba a los obispos o sea el rey tenía un poder total pero a su vez bendecía a la iglesia o protegía a la iglesia como una iglesia oficial o religión oficial del estado y financiaba al clero el asunto fundamental es que la iglesia y el clero no eran libres tenían que enseñar lo que el monarca decía y cuando había algún rebelde pues lo ponían en fila el Bartolomé de las Casas pues se lo llevó para allá Carlos V y muy inteligentemente Carlos V lo acomodó como hizo en el censo tercero con Francisco de Asís Francisco de Asís es el gran rebelde gran revolucionario de la edad media Inocencio tercero dice no 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 lo maten no lo manden a la inquisición le impuso una norma y una regla Francisco de Asís a los 42 años se murió el papado fue tan poderoso que cogieron al alacrán y le cortaron el veneno y entonces lo hicieron adorno eso es lo que normalmente sucede con todos los poderes imperiales si no le podemos cortar la cabeza entonces lo sometemos tratamos de convertirlo en eunuco esto de ahí viene la el cristianismo de nuestra América después un cristianismo fundamentalmente de cruzada impuesto por la corona el caso de América del Norte de los Estados Unidos es un poquito diferente porque ahí proviene de uno de los movimientos de la reforma que se llama el calvinismo unido a la reforma radical de Múnzal la reforma produjo tres grandes movimientos aquí excluyo la iglesia anglicana porque los Tudor Enrique VIII no quiso dejar de ser católico simplemente lo que quiso es ser independiente de Roma eran católicos apostólicos anglicanos o sea ingleses nada más en cambio Lutero sí aunque Lutero en un primer momento quería reformar la iglesia pues se dio cuenta que era imposible y entonces dice hay que crear una nueva digamos forma de iglesia o de religión quiero aclarar también que religión e iglesia no son lo mismo religión es una visión de mundo una cosmovisión de naturaleza metafísica como expliqué y iglesia es una organización organización que busca fundamentalmente y no seamos ingenuos fundamentalmente el poder para las iglesias lo que encuentra es el poder el poder político sea en forma absoluta teocracia o en forma compartida recibiendo privilegios y otorgándole la ideología legitimadora en el caso de los regímenes de cristiandad la reforma de Lutero genera tres movimientos el luteranismo predominante en los países nórdicos Alemania del norte y los demás países escandinavos Juan Calvino que es que no es un teólogo es un doctor en derecho es decir y ustedes saben que el derecho es simplemente la legitimación del poder político o sea todo abogado se dé o no se dé cuenta es un político y en el caso de Costa Rica más 57% de la clase política de este país han sido abogados y siempre en la asamblea legislativa de lejos la principal profesión son los abogados dicho sea de paso yo los estimo mucho los quiero mucho prefiero un mal abogado en el poder que un sargento y eso es una ventaja en la historia de Costa Rica porque en el resto de América Latina por desgracia no ha sido así Juan Calvino establece una reforma más radical suprime el clero establece que todo el que ha sido bautizado es un sacerote un escogido y ungido de Dios y establece una democracia brutal en Ginebra sobre todo y el principio fundamental que establece Calvino es en la ética el prestar dinero y recibir intereses había sido prohibido por los teólogos de la edad media y Calvino dice que no es absolutamente legítimo y legal recibir ganancias si se presta dinero no por casualidad Ginebra se convierte en la capital de los bancos del mundo eso es Juan Calvino de ahí va a nacer el capitalismo la virtud fundamental del ser humano es el ahorro veremos que en la sociedad de consumo el capitalismo rompe este principio fundamental de Juan Calvino y de Adán Esmío el Juan Calvino establece al mismo tiempo y esto las sectas actuales no lo van a aceptar al mismo tiempo la democracia absoluta al interior de las comunidades si a mí no me gusta este pastor voy y fundo otra comunidad y se acabó o el pastor tiene que obtener la autorización porque el sacerdocio no es un sacramento no ha sido ungido por Dios sino que todos los creyentes son sacerdotes como dijo Carlos Marx Lutero suprimió el Papa de Roma e hizo de cada creyente un Papa es decir estableció la igualdad absoluta de tal manera que la comunidad si no le gusta lo quitan y ponen otro y así sucesivamente o si no le gusta ese grupo van y fundan otro grupo y se acabó porque no existen los ritos solo existe la palabra Dios es palabra como dice el prólogo del Evangelio San Juan y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros carne en el sentido griego término griego de la palabra en el en el lenguaje en el texto sagrado de la Biblia cristiana es el griego koiné el griego popular ahí el término carne es sarcos es esto es el músculo es el cuerpo es la genitalidad es nuestra condición corporal Dios se hizo carne la palabra se hizo carne hoy en día vemos que es exactamente al revés la carne se hizo palabra la palabra es la que salva o redime por ende no se requiere la eucaristía ritos basta con leer y partiendo eso sí del principio de Lutero de que Dios inspira directamente y por ende lo que me dice el texto es para mi revelación directa e inmediata esto es lo que los que iban en el navegante del Mayflower en el siglo XVII llevan a los Estados Unidos los Estados Unidos es la realización de la utopía calvinista son en sus orígenes calvinistas eso se expresa en la iglesia para mi más interesante de los Estados Unidos que son los presbiterianos con los cuales llevo 40 años de tener excelentes relaciones porque son gente muy muy honesta ellos son los que crean los Estados Unidos los Estados Unidos son por ende originalmente calvinistas pero a partir de 1848 se da en los Estados Unidos una expansión cada vez mayor y México pierde dos millones de kilómetros cuadrados o sea la mitad de México de manera particular el objetivo fundamental de la anexión de México de los dos millones de kilómetros de México no es en ese momento Texas y todo esto no tiene la menor importancia es California con el fin de tener costas en las dos en los dos océanos más importantes del planeta a través de la fiebre del oro esto lograron dominar y colonizar todo el oeste norteamericano ahora norteamericano y que fue durante siglos español y luego mexicano por eso entonces crearon una ideología religiosa que se llama el destino manifiesto el destino manifiesto es una ideología imperial por la fundamentalmente racista por la cual el blanco white anglo-saxonan protestant el el protestante rubio de los Estados Unidos tiene derecho a conquistar el mundo porque fueron escogidos por Dios para esto en cambio aquí en América existían un montón de cholos mestizos medios unos medios negros y otros medios indígenas católicos con ese montón de supersticiones había que conquistarles e imponerles por eso se legítimo con el destino manifiesto se legítimo la conquista de dos millones de kilómetros de México entonces como ustedes ven es distinto a la doctrina monro porque la doctrina monro de 1823 es una política de estado no es una idea es una política de estado América toda para América del Norte en cambio el destino manifiesto es una ideología pseudo teológica pseudo religiosa como les digo racista imperialista cuyo objetivo es legitimar la conquista de América esto aumenta el mérito inmenso y gigantesco de Juanito Mora el primero que derrota el destino manifiesto de Juanito Mora uniendo a todo Centroamérica lo que no pudo hacer el alcohólico de Santana en México esto no se explica como surgen las sectas para América de manera particular Teddy Roosevelt hacia el 1898 con la independencia de Cuba que era el último territorio que tenía España crea lo que hoy llamamos el imperialismo norteamericano y definen esta zona como traspatio es decir somos el patio trasero ustedes saben todos sabemos que un patio es parte de la casa nosotros somos parte de los Estados Unidos ya lo dijo Reagan la cuarta frontera de Estados Unidos es Panamá esto hace que el mar Caribe sea geopolíticamente la región más importante del mundo después del Mediterráneo desde el punto de vista geopolítico el que es dueño del Mediterráneo es dueño de Europa es dueño de África es dueño del Medio Oriente y eso es lo que está en disputa en Siria ahora y el que es dueño del Caribe es dueño de las dos Américas esa es la bronca con Cuba y esa es en el fondo la bronca con Venezuela porque los dos son Caribe los dos son Caribe esto es importante señalarlo porque la enorme importancia que tiene Costa Rica es geopolítica no tenemos petróleo no tenemos trigo maíz que son los productos los cereales los productos estratégicos más importantes desde el punto de vista de la agricultura lo que llaman las commodities nosotros no tenemos commodities en la bolsa de Nueva York entonces ¿cuál es la importancia de Costa Rica? hombre que estamos a una hora del canal de Panamá y que tenemos costas en el mar Caribe es decir la importancia es geopolítica el canal de Panamá como todos sabemos es la vía interoceánica más importante del planeta más importante que el canal de Suez esto explica también que haya 70 bases militares norteamericanas en todo el continente siendo así que terminó la guerra fría siendo así que no hay que América Latina nunca ha sido una amenaza ni va a ser nunca una amenaza militar para los Estados Unidos pero más del 30% de las commodities más del 30% de lo que se vende en la bolsa en The Wall Street proviene de aquí proviene de aquí esto nos explica cómo entonces la religión fue en tiempo de los españoles una ideología imperial y actualmente las sectas son una ideología imperial también ¿cómo se exacerba eso? Se exacerba después del concilio Vaticano II en el año 2000 comenzaron a decir cuál era el hombre más importante de esto del otro y se preguntaron el New York Times y toda esa gente cuál era el hombre más el líder religioso más importante del siglo XX Juan XXIII un ancianito de más de 80 años que no fue papa ni siquiera cinco años pero hizo el concilio Vaticano II en el cual más de 30% de los padres conciliares o sea de los obispos provenían no provenían de occidente la iglesia católica se desoccidentaliza en la década de los 80 Cristo Cristo deja de ser rubio blanco y comienza a ser del tercer mundo moreno etcétera dos terceras partes de los que creen en Cristo viven en el tercer mundo tanto de parte de la iglesia católica como de los movimientos de la reforma pero fundamentalmente en la reforma son los movimientos pentecostales los movimientos pentecostales parten de como hemos visto de una concepción eclesiológica calvinista pero también de un movimiento de el de la tercer movimiento de la reforma que se llama la reforma radical de Münzer que es el que genera lo que se va a llamar en la historia las guerras de religión medio millón de campesinos en el oeste y el norte de Alemania fueron masacrados con la bendición de Lutero y con la bendición del Papa pero se genera un movimiento campesino una religiosidad de origen campesino en donde el tercer factor de la religión los sociólogos de la religión Marcel Moss por ejemplo que es el más clásico dice que la religión consta de tres elementos un dogma o dogma ser un conjunto de creencias para la razón un conjunto de reglas morales para la voluntad y un conjunto de ritos para la motivación la emotividad la dimensión afectiva e imaginativa de las comunidades y esto es lo que predomina en los movimientos pentecostales es la ritualidad el Espíritu Santo me inspiró y comenzamos a cantar aleluya entramos en onda la comunidad se convierte en una especie de presencia del reino en la tierra y esto es lo que comienza a desarrollarse a partir de el documento de Santa Fe de Reagan cuando Reagan dice el mayor en peligro de los Estados Unidos no es el Kremlin no es Fidel Castro es la teología de la liberación es la teología de la liberación que es la lectura a partir de 1977 en la reunión de todos los obispos de Medellín hace la lectura que llamamos pastoral del concilio Vaticano la pastoral es la teología tiene tres cuerpos la teología deumática la teología moral y la teología pastoral que es fundamentalmente la que está ligada a la política porque es cómo transmitir el mensaje yo tengo una creencia y cómo convenzo a ustedes eso es el conjunto de métodos o sistemas mediante los cuales se transmite el evangelio se transmite una doctrina a una determinada comunidad eso es lo que se llama la teología pastoral la teología de la liberación es la primera teología no occidental de la historia la teología cristiana nace con orígenes en el siglo tercero en Alejandría y que es simplemente como yo digo medio en broma medio en serio a los teólogos es leer la biblia con los anteojos del filósofo de moda que era platón en esa o el neoplatonismo en esa época con santo tomás fue el neoaristotelismo y así sucesivamente esto se transforma en la teología de la liberación y comienza por darse una concepción teológica que parte de las necesidades de los sectores marginados se desarrolla fundamentalmente en Brasil y Rubén Alves que es un teólogo presbiteriano no católico de Brasil es el primero que desarrolla el término y que después se entiende ya con Gustavo Gutiérrez ahora Leonardo y es frente a eso entonces que se comienza el estado norteamericano a financiar las sectas para que hagan la contra a la teología de la liberación es así como se expande con un ingente cantidad de dinero todas estas iglesias o no son iglesias comunidades o movimientos que ahora abarcan por lo menos un 20% de toda América Latina excepto excepto en México que todavía sigue siendo predominantemente fuerte el catolicismo en torno a la Virgen de Guadalu pero en Brasil etcétera incluso el presidente Piñera que acaba de asumir que parte de una concepción de un catolicismo muy conservador tiene dos ministros que son de estas sectas pentecostales o sea tienen ya un poder real han puesto presidentes en Guatemala han puesto el actual que le dio el golpe de estado a Dilma en Brasil y como les digo ya tienen una cuota de poder en Chile y es la posibilidad de que puedan tener incluso el poder en Costa Rica que ya lo tienen enormemente son 14 diputados 14 diputados pentecostales que llegan a la nueva asamblea legislativa 7 de los cuales son o predicadores o pastores como ustedes ven es un movimiento de todo el continente que se debe y que se inspira fundamentalmente en el fundamentalismo religioso fundamentalismo es una interpretación literal de la escritura sin ningún contexto sociocultural y que proviene de la crisis de los estados nacionales con la expansión de el de la planetarización o globalización de los mercados los estados nacionales han estado en crisis como lo vemos en España en Inglaterra que se descomponen actualmente y poco a poco eso también sucederá en Estados Unidos si hay una nación dividida o confrontada entre ellos es los Estados Unidos y el otro país que tiene una enorme influencia en Costa Rica después de los Estados Unidos el país que tiene más influencia en Costa Rica es México 110 millones de habitantes durante la época de la colonia fue el virreinato de la nueva España en Tenochtitlan al cual pertenecíamos nosotros la independencia nos vino con correo de México el acto de paz más grande el pacto que termina la guerra civil del 48 se firma en la embajada de México no por casualidad comenzando porque en política las casualidades no existen esto México se descompone el Estado Nación producto de la revolución de inicios del siglo XX y esto afecta profundamente a Costa Rica en Costa Rica a partir de Oscar Arias 1986 se impone el neoliberalismo el Estado reformador social iniciado preconizado por el general Bolio realizado por las reformas de 1943 y estatuido en la constitución política del 49 donde Figueres profundiza esas reformas sociales que van más allá de lo social van a lo financiero porque nacionaliza la banca y pone entonces el crédito al servicio de la producción y no al servicio de la especulación suprime el ejército estas reformas sociales este Estado reformado que da origen al partido más grande más consolidado que duró más tiempo en la historia política de Costa Rica el Partido de Liberación que actualmente se está descomponiendo a pedazos de una manera absolutamente vertiginosa eso comienza a terminar en 1986 con la llegada de Oscar Arias al poder y con liberación que se comienza a transformar en neoliberal esto debido a que Reagan comienza a desarrollar la última gran guerra de la guerra fría que es la guerra de Centroamérica la guerra de los contras la guerra en contra de la guerrilla faraundo Martín en Salvador etcétera y Costa Rica se había convertido una especie de traspatio estratégico para estas guerras con Rodrigo Caras entonces se impone el neoliberalismo y sistemáticamente comienza a erosionarse el Estado social de derecho la mayor conquista que había tenido Costa Rica a través de toda su historia esto hace que se dé una mayor concentración del poder económico cada vez más y va a ser cada vez más no solo aquí en el mundo entero en los Estados Unidos igual nunca ha habido más desigualdad social en los Estados Unidos que ahora y va a ser todavía mucho más fuerte 1% de la población mundial es dueño del 50% de las riquezas del mundo y en Costa Rica el 5% de la población es dueña del 38% de las riquezas de este país nunca había habido más desigualdad que ahora esto trae como consecuencia una concentración de la población más de dos terceras partes vivimos en la meseta central que es apenas poco más de un quinto del territorio nacional y zonas periféricas que actualmente están siendo controladas en el caso del Caribe por los los narcotraficantes fundamentalmente no tanto de Colombia sino de México que son los que controlan más y más Costa Rica militarmente Costa Rica es un país militarmente ocupado por el narcotráfico fundamentalmente de origen mexicano esto hace pues que la violencia haya aumentado que la violencia haya crecido enormemente que los muertos y asesinatos sean cotidianos en nuestro país o sea que el Estado ha perdido su principal función y esa principal función es preservar la integridad física y material de sus ciudadanos el Estado no cumple ninguna de estas funciones esto genera el miedo que es precisamente la principal motivación política la gente va a votar no por sino contra porque le tiene miedo al otro entonces vota por este porque le tiene miedo una determinada crisis que ya de todas maneras estamos insertos en ella entonces reacciona de una o determinada manera el país por ende está en crisis como no lo había estado desde el 56 o desde la década de los 40 que solución y ya con eso ya tengo bueno voy a ir terminando para dejar la posibilidad de que hagan preguntas por escrito que solución es transformar fundamentalmente el Estado de tal manera que Costa Rica no sea la meseta central que San José no sea simplemente la única ciudad que ha tenido Costa Rica que comience en Tejar del Huarco y termina en Tacárez y en la próxima década comenzará en Turrialba y terminará en San Ramón que comience a transformarse las provincias en regiones de tal manera que puedan ser focos de desarrollo por ejemplo la región del norte con Ciudad Quesada la región del sur con San Isidro General etcétera etcétera con el fin de que no se concentre la población aquí pero sobre todo que haya unas reformas profundas de tipo fiscal que haga que entonces se cumpla el ideal de don Alfredo Monsalas que le costó la presidencia de que el rico pague como rico es decir que pague y que el pobre pague como pobre es decir que no pague fortalecer las clases medias que fue el gran logro de las reformas de los 40 y de manera particular que se había expresado expresado políticamente en el Partido de Liberación y transformar el Estado de tal manera que pueda ser un Estado social de derecho adaptado a las condiciones y circunstancias actuales el último intento por mantener el Estado es esta religiosidad fundamentalista pentecostal que se ha extendido por toda América Latina estos movimientos religiosos han generado guerras de religión después de la caída después del fin de de la Unión Soviética ocho guerras de religión de toda la religión eso de que el budismo es de paz están en Birmania no están masacrando musulmanes todas las religiones desde el momento en que tienen un poder político todas las religiones se convierten en agresivas y de manera particular en la historia de las religiones la religión es monoteísta si ha habido una religión agresiva en la historia ha sido el cristianismo ya expliqué un poco como surge el 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 imperialismo cristiano a partir del siglo once y este es el último intento por ende nosotros somos parte de un movimiento mundial que solo podrá solucionarse el día que transformemos las Naciones Unidas y podamos crear un estado mundial que sea el que a través del derecho internacional regule las relaciones de paz y de guerra entre los pueblos la humanidad está a punto de perecer por la amenaza nuclear y ustedes ven que no es en serio un paisecito chiquito como Corea del Norte acaba de poner de rodillas a los norteamericanos si usted me tira en una bomba en Pyongyang yo le tiro una bomba en California y va jugando y se acabó tienen que sentarse a discutir bueno la paz mundial o el desarme si queremos verlo de otra manera y terminar con la destrucción de los recursos naturales especialmente de los bosques en el mundo entero esta es la utopía pero no es una utopía como un sueño de marihuana es una exigencia o hacemos esto o la especie y el sapiens terminará en el siglo XXI gracias aplausos 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 damos 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 muchas muchas gracias a don Arnoldo por sus palabras ha sido un recorrido histórico no solamente iniciando desde el cristianismo sino como este cristianismo ha penetrado en el poder político iniciamos con la definición de política y de como la religión ha penetrado poco a poco esa política hasta hacer la expresión del poder tuvimos en este recorrido igualmente todo lo que tiene que ver con nuestra América en donde ese ese poder político a través de la religión terminó con muchas de las culturas originarias aquí en nuestro continente pero que además ha construido las sociedades que tenemos en este momento tenemos un tiempito para poder hacer algunas preguntas sin embargo vamos a tomar unos minutos para que puedan anotarlas en unos papelitos que tenemos para ello entonces tomémonos unos cinco minutos para que los puedan o quieran ir al baño o estirarse y dentro de cinco minutos empezamos de nuevo muchas gracias gracias gracias